Hoy soñé de ti Caminábamos por un mundo lleno de amor y de ilusión Hoy desperté sin ti y la verdad no tiene sentido, no hay razón Te miro en cada rostro y quiero acariciar tu piel Te pienso a cada instante, sin ti voy a enloquecer Es tu recuerdo que no me deja olvidarte y me dice que te busque Que no deje de intentarlo Es tu recuerdo que aún no pierde la esperanza Y que desea en el alma que regreses a mi lado Te miro en cada rostro Y quiero acariciar tu piel Te pienso a cada instante, sin ti voy a enloquecer Es tu recuerdo que no me deja olvidarte y me dice que te busque Que no deje de intentarlo Es tu recuerdo que aún no pierde la esperanza Y que desea en el alma que regreses a mi lado Es tu recuerdo que no me deja olvidarte y me dice que te busque Que no deje de intentarlo Es tu recuerdo que aún no pierde la esperanza Y que desea en el alma que regreses a mi lado Ya no quiero estar soñando Música 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 ¡Gracias!